hola metaleros y metaleras bienvenidos a metal remains on the road soy manuel y me encuentro en madrid en la calle hilarion eslava en concreto y me dirijo a la sala mon de madrid que es un lugar de conciertos bastante popular este día se va a realizar el show de angelus apátrida junto a toxi cool de portugal y he sido cordialmente invitado por los amigos de la banda así que vamos acompañen bueno ya he hecho la fila que estamos haciendo todos ahí y ya tengo mi base de prensa y vamos a entrar a la sala y ¡Gracias! 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 Ha terminado la presentación de Toxicool y ha sido muy energética, muy buena. Es un thrash metal mezclado con un hard rock clásico de Portugal. Me gustó bastante. Un saludo para los chicos de Toxicool y nos vemos en la próxima. Un saludo para los chicos de Toxicool y nos vemos en la próxima. Toxicool y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y quería tomar unos momentos mientras llego a mi coche para hablarles un poco sobre este show, que es la reseña del show. Primero que nada, agradecer a nuestros amigos de Angelus Apátrida por haberme ofrecido las entradas para poder cubrir este evento. Muchas gracias. Yo sé que fue bastante última hora, pero lo conseguimos y a pesar de que estaba completamente lleno el local, pues ellos fueron muy amables y me dieron este espacio. Así que muchas gracias. Primero que nada, quiero comentar que es la primera vez que venía este recinto, es bastante bonito, amplio, muy moderno, está excéntrico, hay muchas opciones de aparcamiento, de alimentación en los alrededores. Luego de eso quiero comentar que estaba bastante lleno, había muchas personas haciendo fila desde temprano. Y es que este es un show que se vendió sold out desde hace muchos meses. Angelus Apátrida es una banda que cuenta con el apoyo completo, absoluto de los madrileños y en general en España son bastante queridos. Y ahora que les he visto por primera vez en persona, considero que comprendo completamente, ya que son muy humildes, son bastante entregados al público, son músicos de mucha calidad, con mucho talento. Así que cumplen todos los aspectos para ser la banda favorita de muchísimos fans. El show comenzó bastante puntual, comenzaron los portugueses de Toxico, que también es primera vez que les veía y que escuchaba. Y ya me los habían recomendado algunos de ustedes, cuando estaba en Portugal, en las historias de Instagram me pusieron recomendaciones de bandas portuguesas, Toxico fue una de ellas. Así que tuve el placer de saludarles un momento. Saludos chicos, buen trabajo, excelente presentación en vivo. Es una banda un poco más clásica de trash, mezclan un poco de influencias de hard rock, heavy metal, tocaron un cover de Motorhead. Y en general su música es bastante disfrutable, un buen aperitivo para lo que sería el plato principal de la noche, que es Angelus Apátrida. El cambio entre bandas fue bastante fluido, no hubo necesidad de modificar demasiado el escenario. Y en cuestión de 20 minutos o 15 ya estaban preparados para comenzar la siguiente presentación. Angelus Apátrida tocó un set un tanto largo, pero vamos, siendo los principales del show, tenían todo el tiempo del mundo para poderlo hacer así. Tocaron muchas de sus canciones clásicas, de su discografía, algunos hits nuevos de su disco más reciente, que salió en 2021, y que fue un fenómeno de ventas. Hubo un momento en el que el vocalista de la banda se dirigió al público para agradecerles por el apoyo que habían recibido durante la pandemia. Eso fue algo que me gustó bastante y que considero que fue muy sincero. Ellos viven gracias a este público y lo saben y lo conocen, y esto creo yo que es la clave para el éxito. También hubo bastante interacción con el público. Creo que todos estaban muy emocionados de estar ahí. Al menos para mí fue el primer concierto del 2023 y creo que para muchos también lo había sido. De hecho, escuchando algunas conversaciones en la fila, me di cuenta que muchas personas no habían ido a otros conciertos, incluso antes de que comenzara la pandemia. Así que creo que las energías estaban bastante altas y eso hicieron que el show fuera bastante energético como lo vivimos. Durante la presentación, Angel Usapátrida invitó a los asistentes a realizar un par de dinámicas. Hubo un Wall of Death. Ellos están grabando un documental o un DVD para esta presentación. Estuvo ahí un miembro del público, tomó una cámara portátil y lo grabó. También hubo otro Wall of Death que fue organizado por el público mismo, que se transformó en un Circle Pit y hubo otro Circle Pit después. Así que creo que todos estaban bastante ansiosos y con mucha energía para poder continuar el show. Y bueno, este ha sido un excelente primer show de 2023. La he pasado muy bien. Muchas gracias nuevamente por la invitación y espero que podamos encontrarnos más adelante en festivales de verano y otras giras que tengan Angel Usapátrida. Nos comentaron que están grabando o a punto de comenzar a grabar su próximo lanzamiento y estaremos muy pendientes de escucharlo y poderlo disfrutar. Así que muchas gracias por ver este video. Suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan nuestro podcast semanal de noticias y semana a semana nos estamos viendo con la actualidad del metal. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!